Marvin Gómez, miembro del Movimiento por Nicaragua, manifestó que los avances sobre la unidad se ha dado muy poco y agrega que los que no se sumen van a ser los responsables de la crisis del país. Si aquí no se llega a dar la unidad de todas las fuerzas políticas, los que no se sumen a la verdadera unidad del pueblo van a ser responsables de la crisis política, social y económica que se desarrolle en Nicaragua. Y tiene que ser una unidad desde ahorita que se está trabajando con las reformas electorales. Hay tres etapas fundamentales. Las condiciones electorales tienen que ser unidas, tiene que ser el pueblo, la unidad tiene que ser bajo el pueblo. Luego tienen que darse la unidad para ver qué estrategia se va a seguir una vez decidido si se va a ir a unas elecciones, si las condiciones van a ser favorables y si van a ser favorables salir masivamente a votar por un solo grupo. Pero no podemos seguir jugando con los presos políticos, con los muertos que pasaron en Nicaragua, con la sangre que se ha derramado en Nicaragua. No podemos seguir jugando a la unidad. Tenemos que pensar en lo que el 70% o casi el 80% de los nicaragüenses estamos pensando. Y queremos una salida electoral, pero con condiciones claras y precisas. Y el pueblo no puede estar metido en este juego que están haciendo los partidos políticos y las alianzas electorales que piensan primero en sus intereses y dejan atrás los intereses del pueblo de Nicaragua. Gómez manifestó que los bloques que están surgiendo dejen sus intereses personales y recomienda hacer un solo bloque. Yo espero que se dé una unidad en el corazón, en la mente y pensar en la gente que ha venido cayendo en los años anteriores y en el sufrimiento económico y político que se le va a venir a Nicaragua. Es hora de tocarse el corazón. Noticias 12, Darlen Tellez.